Aguas Aguas contigo mismo Aguas contigo misma De repente nos convertimos en nuestro peor enemigo y en nuestro monstruo más grande para todo Para lo laboral, para lo personal, para todo Pero aguas en particular en las relaciones Porque muchas veces traemos nuestros propios fantasmas, nuestros propios traumas, nuestros propios medos Y en lugar de aceptarlos y reconocerlos y trabajarlos Empezamos a canalizarlos hacia la otra persona Entonces ojo, ten cuidado con eso Porque de repente entonces es Yo me siento falto de atención Yo me siento falto de amor Yo me siento falto de cariño Yo me siento falto de... Y entonces en lugar de decir Ojo, ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿Por qué yo no estoy trabajando en eso? ¿Y por qué me estoy sintiendo así? Tal vez es porque tengo mi autoestima demasiado baja Tal vez es porque mi seguridad alguien más la quebró en algún momento de nuestra vida Y entonces en lugar de ponerme a trabajar en eso Lo canalizo con la pareja que tengo Entonces ojo, porque me siento falto de atención Y entonces ¿qué hago? En lugar de decir Oye, yo estoy mal Me siento falto de cariño y de amor propio Ah no, pues lo que hago es decir Es que tú no me das atención Es que tú no me cuidas Es que tú no me amas Es que tú no me das cariño Es que tú no me das tiempo Es que tú no me das amor Y de repente la otra persona dice ¿De qué hablas, güey? O sea, llevo un montón de tiempo contigo Dándote lo mejor que tengo de mí Pero nunca es suficiente Porque como nosotros nos sentimos insuficientes Entonces demandamos más y demandamos más Y demandamos más y demandamos más Y todo el tiempo tenemos la maldita necesidad De que tienes que darme todo a mí Toda tu atención, toda tu vida Todo tu tiempo Todo, todo, todo Y no Ojo con eso ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama posesión Eres una persona posesiva Aunque tú digas No es cierto Si mi marido se quiere ir a tomar con sus amigos Yo lo dejo así Pero ¿y después qué? Después le estoy echando en cara toda la semana Que se fue de borracho con los amigos Y si me dijeras Oye, Alex Es que lo hace todo el tiempo No Lo hace una vez Y te pones así No, es que yo Yo dejo a mi esposa salir de la cocina Yo la dejo salir a que vaya al tianguis Que vaya al mercado Perdóname Esas son actividades Y tú no eres quién Para estar dando permisos No eres el papá Eres su pareja Entonces ojo con lo que tenemos Lo que somos Y lo que proyectamos Y las carencias Y necesidades que tenemos ¿Por qué? Porque es muy fácil hablar desde el hueco Hablar desde el vacío Y proyectarlo con la otra persona Tú no me das Tú no me tienes Tú no me amas Tú no me atiendes ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que te amaste? ¿Cuándo fue la última vez que te atendiste? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste tu propia prioridad? Entonces ojo con eso Porque no podemos ir exigiéndole a la gente que está a nuestro alrededor Que nos dé las carencias que nosotros mismos tenemos No podemos exigirles a ellos que nos den lo que ni nosotros nos atrevemos a darnos ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo lo trabajamos? Muy sencillo Haciendo un autoanálisis Porque la verdad es que siempre Es mucho más cómodo Tirar culpas Y tirar reclamos Pero el próximo reclamo que hagas Analízalo Oye, es que tú no me das atención No me das tiempo Siempre estás ocupado Ok Es verdad Aguas con los absolutismos Aguas con el siempre Aguas con el nunca Aguas con el yo no soy prioridad para ti Aguas con eso ¿De verdad no lo somos? ¿De verdad nos aterra tanto el miedo a la soledad? ¿Y entonces preferimos que Atacar y decirle al de enfrente? ¿Cuando nosotros mismos no nos estamos atendiendo? Ten cuidado con eso Mucho cuidado A veces nuestro cerebro Nuestra mente Esa vocecita interna Se puede convertir en nuestro peor enemigo No te confíes De que lo que tú crees Que está pasando Es la absoluta verdad O la absoluta realidad Así que a la próxima Que emitas un reclamo A la próxima vez Que le exijas de más A esa persona Analiza ¿Qué es lo que te está faltando a ti? Y ojo Yo no te estoy diciendo Que eso es imposible Que tú estás mal del todo No Puede ser un equilibrio de ambas partes Puede ser que a lo mejor Tú exiges tanto Y demandas tanto Que la persona ya se cansó Y entonces dejó de dar No te preguntes ¿Qué hice mal? Más bien analiza ¿Cómo estás actuando ahorita? Porque después Ya viene Es que yo le daba todo Lo mejor de mí Y me dejó ¿Sí? ¿Y qué hiciste mal? A lo mejor le diste todo de ti Y le diste tanto de ti Que hasta le diste La peor versión de ti En el amor no hay víctimas Solo voluntarios Así que analiza Y respóndete esas preguntas ¿Qué me falta a mí? Que le estoy exigiendo al otro Que me lo dé ¿Qué me falta a mí? ¡Bien! 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 ¡Bien!